Nos pusimos como objetivo este año 2018 largar con las inspecciones a obra de lo que refiere a obra privada. Ya hay un proceso que ya venimos trayendo del 2008 en adelante con respecto al código de urbanización. La gente hoy por hoy ya se la exige que presenten planos sobre lo que van a construir donde hay cuestiones en el código que hay que respetar. La ocupación del suelo, la altura, qué tipo de edificación va a ser y los usos del suelo, o sea, si es comercial, residencial, industrial, donde se tienen que sectorizar dentro del pueblo. Bueno, a raíz de esto nosotros hacíamos controles de plano administrativos dentro de la localidad, pero lo que nos estaba faltando hasta ahora era la inspección en la calle. Entonces, bueno, este año nos pusimos con ese objetivo y ya largamos con el relevamiento de obra de toda la localidad. Vamos a hacer un relevamiento manzana por manzana, lote por lote, donde se encuentren edificaciones en construcción, se va a relevar y a partir del primero de marzo vamos a empezar a hacer notificaciones para aquellas obras que estén en construcción y no estén regularizadas, que no hayan presentado plan o no hayan pasado por el municipio a decir qué es lo que van a hacer en ese lote. Entonces, bueno, a partir de esto lo que se busca es que haya un control exhaustivo de la municipalidad hacia las construcciones que se realizan con el fin de, bueno, justamente hacer cumplir el código de edificación, que se respete la ocupación del suelo. También vamos a implementar este año un código de edificación que eso también va a corregir, va a regular la iluminación, la ventilación, el tamaño de los patios, de los ambientes y demás, justamente para regularizar la construcción. O sea, por hoy uno puede estar viendo, se ve mucho en la localidad que hay gente que invierte en departamentos y por ahí termina siendo un hacinadero de gente impresionante que no cumple con las medidas mínimas ni de ventilación ni iluminación. O sea, que por ahí la gente tiene que alquilar y no le queda otra más que asignarse en un lugar que no cumple con las condiciones mínimas habitables. Entonces, lo que se busca con esto es tener una mejor calidad de construcción en general en la localidad. Sí, además, una cuestión también de, en este caso, lo que vos citás, es una cuestión de seguridad. No, no, seguro. Tiene que cumplir con medidas de seguridad, que eso te lo da las medidas mínimas de aberturas, de cantidad de unidades por lote, cómo se dispongan, digamos, el tema de pasillos hacia sectores de atrás que por ahí no tienen sectores de escape, o sea, todas esas cuestiones, estos controles llevan a ir mejorando palatinamente estas cuestiones, digamos, son todas regularizaciones que se hacen para que, bueno, que vayamos cada día haciendo construcciones de mejor calidad, ¿no? Por último, esto estará dividido en categorías, me refiero a situaciones, bueno, de viviendas, tanto sea de una habitación, dos habitaciones, o también a aquellos que están conduciendo con, digamos, dimensiones más grandes, como por ejemplo, para poner un negocio, un comercio. Sí, lo que respecta a comercio particularmente es una cosa donde hacemos mucha hincapié en el respecto, por más que por ahí la gente viene, plantea, no, pero estoy recién arrancando, un localcito chico, el problema que así sea un localcito chico, es un lugar público donde ingresan terceros a la propiedad y donde los riesgos son mucho más elevados que una residencia donde viven 3, 4 personas. Entonces, bueno, hay que, estos controles tienen que estar sobre manera en los sectores comerciales, que tienen que tener puertas de salida, cumplir con las medidas mínimas, como te repito, de aberturas, de iluminación, de cuestiones de higiene y seguridad, que también se hacen los controles a través de bromatología. Pero bueno, también lo que vamos a implementar a lo largo del año es por ahí también situaciones de vulnerabilidad, digamos, donde hay gente pobre que por ahí no puede presentar los planos que se les exige el municipio, por lo cual lo que estamos planteando es hacer unos prototipos de planos para que la gente construya adecuadamente y pueda también, de esa manera, tener registrado su construcción y que, bueno, que el municipio sepa qué es lo que está construido, porque todas las construcciones que no se declaran, el municipio la desconoce. Nosotros ya hace tres años atrás hicimos un relevamiento de la localidad de superficie no declarada y encontramos que había aproximadamente un 40% de superficie no declarada, que eso, bueno, la gente tiene que pagar también en base a lo que tiene de superficie también.